Termina la semana, se acabó ya esta semana, el día de hoy, sábado ya, 13 de octubre, en este 2012. Saludamos como siempre y damos la bienvenida a quienes nos ven en Puerto Rico, en Canadá, en los Estados Unidos y en toda la República Mexicana. Y lo hacemos claro, como siempre, con un resumen de información. Tras los asesinos, reaparece el gobernador de Coahuila luego del asesinato de su sobrino. Asegura que no descansará hasta capturar a quienes mataron al hijo de Humberto Moreira. Porque no queremos que la presión vaya a fabricar culpables a quien participó entregando a mi sobrino. Un hecho que para mí ha sido terrible y que ni no en algún momento ni ánimo. Consumo de inhalantes. Denuncia el secretario de Educación Pública un alarmante aumento en el uso de este tipo de drogas, entre jóvenes de nivel secundaria y bachillerato. 22.3% de los pacientes que tenemos en centros de integración juvenil lo han utilizado como primera droga de inicio. Caen secuestradores. La Procuraduría de Guanajuato presenta a seis integrantes de los caballeros templarios, quienes están acusados de extorsión. Uno de ellos era policía. Algunos empleados municipales de la pasada administración colaboraban con este grupo. Recorrido internacional. Miles de estudiantes italianos salen nuevamente a las calles para manifestarse contra los recortes a la educación pública impuestos por el gobierno. El sistema escolar público está siendo abandonado. El sistema escolar se está desmoronando. Es por eso que estamos aquí. Más de una semana después del asesinato de su sobrino, el gobernador de Coahuila tuvo que enfrentar a los medios porque estaba en una reunión precisamente de gobernadores de la franja norte del país. Vamos a ver ahora lo que dijo Rubén Moreira. A poco más de una semana del asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el mandatario estatal Rubén Moreira Valdés, quien se mantuvo reservado en hacer declaraciones al respecto, así como también sobre la muerte del líder de los Zetas, Heriberto Lascano, alias Elasca. Este viernes, en la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores, Conago, que se realizó en la ciudad de Torreón, dijo que continúan trabajando contra el crimen organizado y aseguró que durante su gobierno no descansará hasta dar con los responsables de la muerte de su sobrino. Porque no queremos que la presión vaya a fabricar culpables a quien participó entregando a mi sobrino, un hecho que para mí ha sido terrible y que minó en algún momento mi ánimo. La participación de policías municipales en la muerte de José Eduardo Moreira ha obligado a las autoridades a acelerar las pruebas de control y confianza, así como la certificación de los agentes en toda la entidad, además de insistir ante los municipios y los cuerpos policíacos a aplicar las bajas de elementos que son considerados como no aptos para permanecer en las corporaciones. Uno de los municipios que presentaba un atraso debido a la cantidad de elementos y a la renovación de la totalidad de sus elementos era precisamente el municipio de Torreón, hemos estado trabajando fuertemente. La muerte del líder de los Zetas Heriberto Lascano, alias Elasca, puso al manifiesto el caso del secuestro de la joven Estefany Sánchez Viesca, Fanny, quien desapareció hace ocho años de la ciudad de Torreón y presuntamente es quien aparece en una fotografía junto a Lascano. Situación que se investiga por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. Hay una presunción de que pudiera, en las líneas de investigación, de que pudiera ser la ardilla una parte fundamental de la sustracción de la víctima, la que hace referencia a la mamá, y que pudiera haber sido una parte fundamental para poder hacer el traslado. Coahuila es considerado como uno de los estados más violentos del norte del país, tras los hechos de violencia que se han suscitado en las últimas semanas, por lo que el gobernador Rubén Moreira aseguró que se trabaja para combatir la delincuencia organizada, aunque señaló que no ha sido fácil. Adriana Magallanes, Meganoticias. Y en el estado de Guanajuato, las autoridades hicieron la presentación de un grupo de delincuentes, una banda que según la propia autoridad, pertenece a los caballeros templarios. Entre ellos, hay dos mujeres y dicen que entre otras cosas se dedicaban al famoso cobro de piso. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato presentaron este viernes la captura de seis integrantes de una célula de los caballeros templarios, entre ellos a dos mujeres, acusados de extorsión, secuestro y homicidio. Uno de los detenidos era subcoordinador de la policía de Apaseo el Alto. De acuerdo al Procurador de Justicia, Carlos Samarripa, estos delincuentes extorsionaban a comerciantes en los municipios de Celaya y Apaseo el Alto por el derecho de piso. Los secuestros, homicidios y venta de droga se realizaban bajo las órdenes de uno de los líderes de la banda, a quien se le conoce con el sobrenombre del Puma, quien actúa como jefe regional de los caballeros templarios desde el estado de Michoacán. Se ha logrado establecer que algunos empleados municipales de la pasada administración colaboraban con este grupo, motivo por el cual entre las personas detenidas se encuentra el subcoordinador operativo de la policía preventiva de aquel municipio. En la captura se le decomisó armas largas y cortas, droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo, uniformes de la policía, chalecos y uniformes de la construcción, así como el decomiso de 25 vehículos y el desmantelamiento de cuatro casas de seguridad en Apaseo el Alto. Véalos bien, pues si usted los reconoce o ha sido víctima de ellos, puede poner su denuncia en el Ministerio Público competente. Desde la ciudad de Guanajuato, capital, Abner Berruecos. Dicen que se está incrementando el consumo de drogas, sobre todo en jovencitos de edad bastante tierna, estoy hablando de jóvenes de secundaria e incluso de preparatoria. ¿Sabe usted, por ejemplo, lo que es la mona? ¿Sabe usted lo que son los bailes de perreo? Veamos esto. Aumenta el consumo de inhalables y marihuana en jóvenes de secundaria y bachillerato. 22.3% de los pacientes que tenemos en centros de integración juvenil lo han utilizado como primera droga de inicio. Realmente esto es un dato preocupante. Entre las prácticas de iniciación del consumo de inhalables se encuentran los denominados perreos. Que le han puesto de moda un baile, se llaman perreos, estas fiestas, así se llama el baile, que simulan la copula canina, las mujeres se les dice perras, los hombres bailan detrás de ellas. En estas fiestas les venden a los jóvenes en 5 pesos estopas de colores y sabores impregnadas con diferentes sustancias inhalables llamadas monas. No es un juego, no es nada más una borrachera momentánea, sino que se pueden quedar sordos, se pueden quedar ciegos. O morir por una intoxicación aguda. Las sustancias inhalables de mayor uso son solventes, removedores, pegamentos, esmantes y pinturas. Quienes prefieren más esta droga son las mujeres. Otro problema que preocupa a las autoridades es el consumo de sustancias legales, el tabaquismo y el alcohol. Por la forma compulsiva de beber de los jóvenes mexicanos, de beber más de tres copas por ocasión. Se reveló que en las primarias un 12% ha probado el alcohol o tabaco y en la secundaria un 42%. Estas alarmantes cifras se revelaron en la presentación del libro Inhalables, un problema reemergente de salud pública. En él se proponen estrategias de prevención, investigación y tratamiento de este problema. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Y en el estado de Colima, estudiantes de diversos planteles y grados salieron a las calles a manifestarse por el incremento en la tarifa de transporte urbano. Colima amaneció en medio de manifestaciones y protestas. Primero, jóvenes universitarios y de otras preparatorias, encabezados por la Federación de Estudiantes Colimense, tomaron las calles para manifestarse en contra del incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano que concesionarios y gobierno del estado pactaron y que aplicarán con el comienzo de la feria anual. Casi a la misma hora, trabajadores sindicalizados de los ayuntamientos de Villa de Álvarez y Coquimatlán se manifestaron en cada una de las presidencias, en donde reclamaron quincenas atrasadas, fondo de pensiones, prestaciones y la basificación de parientes de uno de los alcaldes. El presidente municipal, lamentablemente con sus actos irresponsables, incongruentes e ilegales, ignoró por completo dicho exhorto y va a tener que responder por ello. Los trabajadores de Armería bloquearon la carretera libre Armería-Manzanillo durante algunos minutos, desde donde exigieron el pago de la deuda al sindicato. Los tres municipios se unieron a las protestas que en la semana hicieron trabajadores de Tecomán por el adeudo de 15 millones de pesos al sindicato y de Colima por una deuda de 40 millones de pesos que no enteraron al fondo de pensiones y por lo que demandaron a la alcaldesa María Vuelvas. Héctor Villa, Meganoticias. ¿Sabía usted que los mexicanos no necesitamos salir de este nuestro país para poder ser indocumentados? Y es que cerca de 7 millones de personas, imagínese nada más, cerca de 7 millones de personas no tienen documentos como por ejemplo el más elemental que es el acta de nacimiento. Sus lágrimas no son de tristeza. Y es que después de 80 años, Doña Brígida es reconocida legalmente por el Estado. Me da alegría tener mi acta, porque nunca estuve señorita. Que me decían que si yo llegaba a faltar alguna vez, no iban a poder sepuntar porque no tenía el acta de nacimiento. Hasta ayer, Doña Brígida formaba parte del subregistro del 6% de mexicanos que no contaba con un acta de nacimiento. A partir de hoy, también sus derechos serán plenamente reconocidos. Es un asunto de, primero, darle certeza a las personas. Segundo, también de seguridad pública. Las causas son básicamente la pobreza, la marginación, barreras geográficas, económicas, culturales, educativas, sociales. Indígenas migrantes, discapacitados, adultos mayores y madres solteras. Son los grupos vulnerables que en su mayoría no cuentan con un acta de nacimiento. Es que mucha gente deja al tiempo el registro de sus hijos. Y estos niños se vuelven jóvenes y estos jóvenes, adultos, y estos adultos llegan a ser ancianos, que no tienen acta de nacimiento, por desconocimiento. Como la hija de Doña Brígida, Cecilia, que a sus 40 años y después de muchas dificultades, también logró obtener su acta de nacimiento de manera extemporánea. En el Distrito Federal, en lo que va de la administración, se han entregado 8.200 actas extemporáneas. Y se han facilitado los trámites para evitar un juicio ante los tribunales. Con esta denuncia de hechos, más otros documentos de vida, ir al registro civil y tramitar una constancia de inexistencia del registro. Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados en donde se concentra la cifra de personas indocumentadas. Sin embargo, el subregistro abarca a todo el país. TBCN, Alexandra Gás. Y el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Colwell, defendió las declaraciones de Enrique Peña Nieto allá en Alemania, donde dijo que a Pemex le hace falta inversión privada. México urge de una reforma energética que promueva la inversión privada, aseguró el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Colwell. Lo que se trata es encontrar nuevos modelos de cooperación económica entre Pemex y el sector privado. Que nos den acceso a tecnologías que no poseemos y que transparenten y eficientes el funcionamiento de Pemex. Luego que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, declarara ante empresarios alemanes durante su gira por Europa, que a México le urge aprobar las modificaciones legales que se requieran para mejorar las condiciones de competencia y mercado en el sector, el dirigente nacional del PRI reiteró que no se trata de privatizar Pemex. Necesitamos llevar a cabo la modernización en el país, encontrar energías alternativas, acceder a tecnologías que nos permitan perforar en aguas profundas, tener una red de oleoductos en el país. Durante la reunión plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la cual preside, Pedro Joaquín Cotwell, informó que buscará retomar el liderazgo de nuestro país en la región. Tener un espacio de diálogo y concertación con las formaciones políticas del sur del continente, principalmente los de centro-izquierda, que nos permita tener acciones comunes e intercambios de experiencia importantes. En consecuencia, hay que tener puentes también hacia el sur del continente y que México sea considerado, como alguna vez lo fue, un actor político importante. Sobre la reforma laboral, insistió que su aprobación traerá a México más empleos y avances importantes en productividad. TBCN, Jessica Murillo Barragán. ¿Sabe usted quiénes son los indios verdes? Los indios verdes son mucho más que una estación del metro aquí en la Ciudad de México. Son dos formidables estatuas que desafortunadamente por décadas han estado, si me permite usted la expresión del tingo al tango, y ya es hora, exigimos los capitalinos de que se les dé un lugar, un lugar preponderante en esta gran capital. Buscan revalorar las famosas estatuas de los reyes aztecas Iscoatl y Agüizotl, popularmente conocidas como los indios verdes. Nos parece importante y simbólico que los indios verdes puedan regresar al centro de la ciudad, que se pueda volver a hablar de la importancia que han tenido para el desarrollo nacional los pueblos precolombinos. Y es que desde su creación en 1889, cada vez han sido relegadas a lo más lejos de la Ciudad de México. Por considerarlas un símbolo del barbarismo precolombino, en 1901 se movieron de Paseo de la Reforma hacia Calzada de la Viga. En 1920 las cambiaron a Insurgentes Norte. Y en 2005 las arrinconaron en el Parque El Mestizaje, en la delegación Gustavo Amadero. Los indios verdes son más que estatuas, son símbolos del valor cultural de los pueblos originarios de México, que han sido sometidos desde la conquista española. Por lo que el Consejo Capitalino para Prevenir y Eliminar la Discriminación, propone redignificarlas y regresarlas a su sitio original. Pero también sabemos que es un mensaje importante, porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de hacer sentir inferior por sus determinadas costumbres a las y los indígenas que viven y transitan en la Ciudad de México. Ante esto, jóvenes disfrazados de indios verdes salen a las calles para recordar a los capitalinos la urgencia de combatir al racismo y fomentar la tolerancia a los pueblos indígenas del país. David Martínez Huerta, TBC Noticias. Según los expertos, según los que conocen, 8 de cada 10 mascotas, 8 de cada 10 se compran por impulso. ¿Qué significa esto? Pues que después les dan una patada y a la calle o los dejan encerrados en las azoteas o en cualquier cuchitril. Vamos a ver esto y ojalá, ojalá que cale muy dentro de nosotros. Muy irresponsables con nuestras mascotas somos los mexicanos, advierte la Facultad de Veterinaria de la UNAM. El 80% de los animalitos se adquieren por impulso, básicamente por compras de un regalo, en época navideña, el Día del Niño, el Día de Reyes. La estadística también ha dicho que bajo esas circunstancias, 3 meses de permanencia es el tiempo que muchos animales tienen en ese hogar. Es decir, por alguna razón que ya no motivó a la familia porque hay un miembro de la familia que está en desacuerdo. Se estima que en nuestro país existen 18 millones de perros, de los cuales el 40% se encuentra en situación de abandono en las calles. Se calcula que hay un perro por cada 6 habitantes a nivel nacional, lo cual habla de una situación de varios millones de perros distribuidos en las 32 entidades federativas y que pueden tener un impacto negativo a nivel de contaminación ambiental, salud pública. Para formar dueños responsables, el Hospital de Enseñanza Veterinaria, UNAM Banfield y una conocida empresa de alimento para mascotas, desplegaron un equipo de voluntarios en comunidades con altos índices de sobrepoblación canina de Querétaro y Jalisco. Tuvimos la oportunidad de decirles a ellos, bueno, no es nada más estas vacunas, porque estas vacunas que les estamos poniendo son las más importantes por las enfermedades zoonóticas. Antes de adquirir un perro es recomendable analizar si tendrá tiempo para cuidarlo, espacio suficiente y los recursos económicos, pues las mascotas no solo viven del cariño de sus dueños. Sale más caro prepararle el arroz, la verdurita y los guacales de pollo que comprar el bulto de alimento balanceado. Y cuando es un cachorro estamos hablando promedio, cerrando números, porque depende del estado de cada animalito, pero hablemos de cuatro vacunas en términos generales para cerrar un calendario de vacunación y de desparasitación. En términos de costo real, una familia no erogaría más de 1.500 pesos. TBCN, Fanny Miranda. Vámonos ahora con la información internacional, por supuesto que destacan las protestas en varios países de Italia por la situación económica que están enfrentando. Uno de ellos, claro que es Grecia, otro Italia. Un contenedor con destino a los Países Bajos con 8 toneladas de cocaína fue decomisado en el puerto de Amberes. Significa la segunda incautación de mayor importancia de la historia en Europa. Se sabe que la droga provenía de Ecuador y estaba dividida en paquetes escondidos bajo una carga de plátanos. Fueron arrestados cinco sospechosos. La fiesta nacional de España se celebró este viernes en medio de protestas en una buena parte del país por los recortes y en la región nororiental, los catalanes y vascos exigen a gritos la independencia. El acostumbrado desfile militar este año estuvo marcado por la influencia de los recortes y no se observaron carros de combate ni aviones. Miles de estudiantes italianos salieron nuevamente a las calles para protestar por los recortes a la educación pública y para defender su derecho al futuro. La movilización que se desarrolló en 90 ciudades coincidió con una huelga de 24 horas de los trabajadores del sector educativo. El sistema escolar público está siendo abandonado. El sistema escolar se está desmoronando. Es por eso que estamos aquí. Alex Castro Soto del Valle, hijo del líder cubano Fidel Castro, aseguró que su padre de 86 años está bien de salud y se mantiene en sus actividades cotidianas. Esto a raíz de que esta semana se dispararon rumores sobre el estado de salud de Fidel en las redes sociales debido a que desde el 19 de junio el líder cubano no ha publicado sus reflexiones. Los artículos de prensa que comenzó a escribir a partir que entregó el poder a su hermano Raúl por problemas de salud. Según las primeras encuestas, el demócrata Joe Biden y el republicano Paul Ryan empataron el debate de candidatos a vicepresidente que protagonizaron este jueves con una ligera ventaja de Ryan. Ryan se impuso en la política exterior, sobre todo gracias al vengas y gay, mientras que Biden ganó la partida en diversos asuntos económicos. La de CNN dio por vencedor al congresista con un 48% frente al 44% del vicepresidente. La de CNBC dio al republicano un 53% y al demócrata un 41%. Fue hallado un ojo gigante por un hombre en una playa de Pompano Beach, en el estado de Florida. Expertos aseguran que es probable que haya pertenecido a un calamar o a un pez espada muy grande. La aparición ha creado todo un revuelo en internet, donde se ha especulado que pertenecía a una ballena o que incluso podía ser parte de la promoción de alguna película. El ojo ahora se encuentra en un centro de investigación de San Petersburgo para ser analizado. De PCN, Anarusa Ruiz. Nuestro compañero Lenin Gudiño nos lleva a algunos de los pueblos mágicos del estado de Querétaro. El estado de Querétaro es una entidad rica en historia, tradiciones y cultura. Aquí se ubican dos lugares catalogados, pueblos mágicos por sus atractivos turísticos. Peña de Bernal, a 30 minutos de la capital, es una pequeña comunidad donde se puede admirar un monolito de más de 10 millones de años. Fue un volcán que se hizo la actividad volcánica y la lava al interior se empezó a enfriar y debido a la erosión pues quedó como lo ven ahora. Se calcula una antigüedad de 10 millones de años y los antiguos mexicanos aquí se reunían a hacer ceremonias. Los turistas aquí son paseados en curiosos vehículos. Con sus calles empedradas y construcciones coloniales, le dan a Peña de Bernal un toque mágico excepcional para sus visitantes. Este pueblo mágico se le dio el título a Secretaría de Turismo del gobierno mexicano porque es una suma de atractivos, hoteles, tradiciones, costumbres, fiestas, arquitectura. Todo esto suma los requisitos para que se convierta en pueblo mágico. Este es el máximo atractivo de la Peña de Bernal, aquí pueblo mágico del estado de Querétaro. Otro es Tequisquiapan, lugar del árbol de Tequesquite y de mucha agua. Tequisquiapan se basa por la artesanía que tenemos, que viene siendo la vara, la jara y los atractivos que tiene el municipio, que vienen siendo como la redonda, las cabas, el pueblo que es muy pintoresco, que es lo que hace que luzca el municipio. Pueblereando con misión Pueblos Mágicos es una extraordinaria oportunidad para conocer las entrañas de nuestra historia. Con imágenes de Juan Jaime de la Torre y Elías Mateos, Lenny Gudiño, TBC Noticias. En el inicio de este sábado tenemos todavía por delante muchísima actividad deportiva que nos la ofrece en un resumen nuestro compañero Gerardo Bobadilla. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer saludarlos, como siempre, iniciando este sábado, por supuesto. Mucha actividad en materia de deporte, sin duda, después del triunfo de la selección mexicana sobre Guyana, que nos mantiene invictos, pues vamos a pasar al torneo local este fin de semana. Y, por supuesto, llama la atención la visita de los tuzos del Pachuca a los Pumas de la universidad, porque regresa Hugo Sánchez a esta casa donde en dos ocasiones se coronó el único técnico que lo ha hecho de manera consecutiva. Creo que le va a decir un homenaje, ¿no? Sí, también a este Hugo Sánchez, quien sin duda ha sido un pilar de este conjunto, aunque ahora no le está yendo muy bien con el equipo del Pachuca. De hecho, son lugar 13 en la clasificación, con 14 puntos, todavía con aspiraciones de meterse a los puestos de Liguilla, pero por lo que han mostrado a lo largo del torneo este conjunto, pues no con muchas aspiraciones, pudiéramos decirlo, aunque los puntos no lo indiquen de esa manera. Y los Pumas, bueno, pues con Carrillo, que ya empiezan a ganar, empiezan a sumar, y que por ahí quieren seguir creciendo. Y, por supuesto, también las chivas rayadas del Guadalajara, que reciben a unos jaguares que por momentos se notan en alza, no tanto como el rebaño que viene motivadísimo después de ganar a la América en el Clásico. Y este conjunto tapatío también, que está pensando, dice Banship, que sí se van a meter a la Liguilla, son décimos de la tabla con 16 puntos. Y, por supuesto, siempre llamará la atención seguir a las chivas, y sobre todo ahora que empiezan a jugar mejor. ¿Fórmula 1? Claro que sí, en el circuito internacional de Corea, en Jong-Gam, donde el mexicano Checo Pérez, por cierto, esta prueba se desarrollará el próximo domingo, pero Checo en las prácticas libres, en la segunda, abandonó, perdió potencia su automóvil, su Sauber. Esta es la prueba 16 del campeonato. Amén de lo que puede hacer el mexicano, que siempre resulta interesante, en la primera práctica se colocó en el doceavo puesto. Sin duda hay que seguir muy de cerca el Red Bull de Sebastián Fetel, que está ya a cuatro unidades del líder de esta competencia, de la clasificación de conductores, que es el Ferrari de Fernando Alonso. Aquí le podría dar vuelta, son cinco competencias las que faltan, considerando que esta es la número 16 de las 20 que hay en el calendario, así es que hay que tener mucha atención sobre esto. Y, por supuesto, el arranque de la serie es por el banderín, en la Liga Americana y la Liga Nacional, iniciando precisamente con la Americana, donde los Tigres de Detroit tienen nada más a un Justin Berlander, que en dos juegos, en dos participaciones, ponchó a 22 rivales, haciendo honor a su elección de la temporada anterior de ser el Sai Jong, el jugador más valioso que está tumbando caña, y, por supuesto, Miguel Cabrera, el hombre que para la historia se llevó la triple corona en el bateo. Este equipo que estará enfrentando a los muros de Manhattan, a los Yankees de Nueva York, que como siempre, hacen sonar su carabina, y estarán iniciando esta serie en Yankee Stadium. Y del otro lado, bueno, pues, sin duda, el rival a vencer, ahora son los gigantes de San Francisco, con un post-ing, un bateador extraordinario, que finiquitó con sus rivales, por cierto, con los rojos de Cincinnati, con un Grand Slam. Y en el fútbol americano, pues, ¿qué te parece en este duelo? Que parece un clásico ya, gigantes contra 49. Dicen los 49 que se van a vengar de lo que ocurrió el año pasado contra los gigantes, le traen unas ganas enormes, sobre todo aquel receptor de patadas de despeje y de kick-off. Y uno de los partidos, cuando estamos observando precisamente algunas de estas imágenes del equipo de los 49, es cuando vemos a los Green Bay Packers, con Aaron Rodgers, que sigue siendo muy certero con ese fusil que tiene en el brazo de lanzar, pero se enfrentará a unos tejanos que son simple y sencillamente junto a Atlanta los que mejor récord tienen hasta el momento en la NFL. Cinco ganados sin derrota, así es que tienen un hueso, si dijéramos duro, nos estamos quedando cortos porque están yendo precisamente ante uno de los mejores equipos. ¿Y qué me dices también de Baltimore, que va contra los vaqueros de Dallas? Un equipo totalmente inconsistente, que a pesar de tener una de las mejores ofensivas, de hecho, según recuerdo, es la cuarta en los números, pues apenas tienen números parejos. Los vaqueros y sus seguidores, y los acereros y sus seguidores, mal y de malas en esta temporada, lo menciono porque son los equipos que tienen más afición en México. Sí, por supuesto, y estadísticamente así se ha demostrado, se han hecho encuestas al respecto y está totalmente cierto. Gerardo Bobadilla, amigos nuestros, una muestra de lo que vamos a tener este fin de semana en materia de deportes, aquí por supuesto lo vamos a tener con nuestros compañeros de TBC Deportes. Enrique Muñoz se despide de ustedes agradeciendo que nos hayan acompañado a lo largo de esta semana, pero nos vemos la próxima, por supuesto, aquí en Cero Horas. Muchas gracias.